Canción del amor lejano Ella no fue, entre todas, la más bella Pero me dio el amor más hondo y largo Otras me amaron más, y sin embargo, a ninguna la quise como a ella ¿Acaso fue porque la me de lejos, como una estrella, desde mi ventana? Y la estrella, que brilla más lejana, nos parece que tiene más reflejos Tuve su amor, como una cosa ajena, como una playa cada vez más sola Que únicamente guarda de la ola, una humedad de sal sobre la arena Ella estuvo en mis brazos, sin ser mía Como el agua en un cántaro sediento Como un perfume, que se fue con el viento Y que vuelve en el viento todavía Me penetró, su sed insatisfecha, como un arado sobre la llanura Abriendo en su fugaz desgarradura la esperanza feliz de la cosecha Ella fue lo cercano y lo remoto Pero llenaba todo lo vacío Como el viento en las velas del navío Como la luz en el espejo roto Por eso, aún pienso en la mujer aquella La que me dio el amor más hondo y largo Nunca fue mía No era la más bella Otras, me amaron más Y sin embargo, a ninguna la quise, como a ella manica No era la más challenging No era la capacidad